No me mires así De tus ojos El redondo peligro de tus ojos No me mires así Me quiebro por dentro al acercarme A conversar con vos de cualquier cosa Me contagio del aire, de tu aire Y en tu mirada abierta me sostengo Se me llueve el deseo de tenerte Y me vuelvo silencio que te observa Se hace eterno ese rato que charlamos Y es como si viajara hacia algo nuevo No quiero ser tu amigo Porque es de poco Para lo que me inspira tu presencia Te voy a hacer pedazos cualquier día En que un beso interrumpa las palabras Cuando todo parece amargo en mí Tu sonrisa de azúcar le devuelve Sabores de ternura Mi ternura No me mires así No me mires así Que me temiendo El redondo peligro de tus ojos Tus pupilas moviéndome la piel Que lo sabes Y yo ya no soy yo Y yo ya no soy yo No me mires así Que me temiendo El redondo peligro de tus ojos El redondo peligro de tus ojos No me mires así No me mires así Gracias 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 Gracias